En este caso lo que nos convoca es una inquietud que hemos ido mascullando y descubriendo con el paso del tiempo en nuestras prácticas curriculares de la enseñanza de la literatura, específicamente en el profesorado de letras de nuestra Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad. Hace bastante que con varios compañeros, varias compañeras más que nada, hemos notado una especie de vacancia, una especie de vacío, digo en lo curricular no hablando de materia específica, ¿no es cierto?, de un espacio curricular, sino de detenernos y dedicarnos a la reflexión y a la conceptualización sobre el texto dramático, pensado como género, como práctica discursiva, como acto escriturario y todo lo que desde ahí se puede desplegar. En relación con esto y también en el marco de que estamos en procesos de autoevaluación y heteroevaluación de la carrera y del plan de estudios, hemos pensado en que era muy auspicioso y muy pertinente para este momento traer a la profesora, a la magíster Susana Laje, que es una profe de la Universidad Nacional de San Juan, que nos va a visitar y para nosotros es realmente muy importante tenerla con nosotros en estos dos días, dos días completos de mañana y tarde, para aproximarnos a la dramaturgia como praxis social, como praxis artística, como práctica de la cultura y también invitar, más allá del carácter, digamos, autoformativo, que eso tiene para nuestros profesores de la casa, a profesores de otros departamentos, estoy pensando en el departamento de lenguas, por ejemplo, y también a alumnos, a graduados, de nuestra especificidad y de otras, ya que en la enseñanza, en la escuela media, el texto dramático, el teatro, está presente, pues está presente en la vida, es así de sencillo, ¿no? Y de complejo a la vez. Entonces vamos a tener el gusto de darnos un par de días de trabajo intenso con una metodología de curso-taller en la cual la profesora nos va a proponer, eso entendemos por lo menos, entre otras cosas, no generar una brecha entre lo que puede ser la reflexión y la conceptualización sobre la especificidad del texto dramático y de la dramaturgia como práctica, sino también religarlo con el aspecto de la escritura creativa, ¿no? De la producción de un texto dramático.